Gravemente herido quedó esta persona luego de ser atropellada por un vehículo en la avenida América frente al Jardín Botánico. Los hechos se dieron al promediar las 2 de la tarde. Según testigos, el conductor de la moto, identificado como Alonso Chinc, se desplazaba por la avenida América Sur en el carril preferencial, cuando en el cruce de la calle Santa Úrsula en la urbanización La Merced, el conductor de un taxi intentó imprudentemente ganarle el paso causando el aparatoso accidente. El taxi al verlo le ha querido ganar al señor de la moto y le ha metido el carro y el señor se ha encontrado con el auto ahí, se ha dado y ya salió volando con todo y moto y ya salió volando el señor y el auto se ha parado y se ha ido volando. El chofer del taxi, lejos de hacerse responsable, optó por huir del lugar y dejar al herido tendido en medio de la pista. Afortunadamente, otros conductores y personas que pasaban por el lugar auxiliaron al motociclista infortunado, para que luego sea atendido por el personal de la compañía de bomberos, quienes finalmente lo trasladaron a una clínica local. En el lugar también se hicieron presentes efectivos policiales, quienes ya vienen realizando las investigaciones, a fin de dar con el paradero de este mal chofer. Las cámaras de seguridad ubicadas en la calle serían la clave para identificarlo. Número 3 13 14 16 16 16